Hola mis amigos, estamos aquí en casa de un amigo y les voy a mostrar la jacaranda blanca que yo no la había mirado, pero miren, hoy tuve el honor de mirarla es una plantita pequeña, vean su tallo, pero este es jacaranda blanca, impresionante espero les guste como a mi, quedé encantado con esta jacaranda blanca, muy bonita y hasta luego amigos, fue un video muy rápido